¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para New World. Esta vez les vengo con noticias directamente de los desarrolladores sobre todos los cambios que van a estar implementando en las próximas actualizaciones. Estas noticias vienen señaladas en un post que montaron en el foro oficial de New World. En la descripción de este video les voy a dejar el link para que lo puedan revisar ustedes directamente. Les comento que el post es bastante largo, así que yo les traigo un resumen de todos los puntos importantes y por si acaso no quieren ver todos los puntos pueden irse a las marcas de tiempo que van a estar en la descripción o a través de toda la barra de reproducción de este video y saltarse directamente a las cosas que les interesan. Así que vamos de una vez con ello. Les comento que este post está en inglés, igual voy a mostrar la traducción de Google aunque todo el resumen que les voy a mostrar no lo hice mediante la traducción de Google. La verdad me refería a todo lo que estaba en inglés y de allí saqué mi resumen. Trataré de hacerlo lo más rápido posible pero hay bastante información que compartir. Entonces empecemos de una vez. Como primer punto tenemos lo que son las transferencias de servidor. Para los desarrolladores la prioridad es abordar los casos extremos donde se han bloqueado a ciertos jugadores para usar su token de transferencia gratuita debido a un tema de lo que llaman ellos contratos fantasmas en el puesto comercial. Esperan que luego de lograr resolver todos estos bloqueos de transferencias y con las lecciones aprendidas sobre todas estas transferencias realizadas ofrecerán una segunda ronda de transferencias gratuitas entre servidores. Pasamos ahora a lo que va a ser transferencia de regiones. Están evaluando el interés que tienen los jugadores sobre las transferencias entre regiones y les digo, no es solo interés, es algo que ellos comunicaron mal y varios jugadores hicieron sus selecciones de servidores pensando que iban a poder transferirse de una región a otra. Pero retomando lo que dice acá en el post, indica que si están interesados o si alguno de ustedes está interesado en realizar esta transferencia que dejen sus datos en el link que está acá en este post. Ahora vamos con lo que es la fusión de servidores. Aquí voy a ahondar un poquito porque los desarrolladores trataron de explicar un poco más este punto para que quede más claro. Entonces, indican que la fusión de servidores está en el horizonte. Ya han estado probando la tecnología que desarrollaron para esto en los servidores de prueba PTR. Cuando esta tecnología esté lista, la traerán ya los servidores en vivo y que mirarán ciertos factores para determinar cuáles son los servidores candidatos para una fusión. Estos factores pueden ser la cantidad de personas, que tanta gente están jugando, entre otras cosas, sobre todo el tema de que estén en el mismo set, lo que llaman ellos set de mundos. Funcionará a grosso modo de la siguiente manera. Todos los jugadores que estén dentro de la fusión no se verán afectados en cuanto a su oro, compañía, facción y ítems. Es parecido a lo que es una transferencia de un personaje de un servidor a otro. Estarán dos servidores, o vamos a tomar como ejemplo que estarán dos servidores. Uno que será el X y el otro que será el Y. El servidor X lo llamaremos el servidor candidato y el servidor Y lo llamaremos el servidor asociado. Los jugadores del servidor Y o asociado no sufrirán cambios, siendo que lo único que pasará es que van a recibir un flujo mayor de jugadores. En cambio, los jugadores del servidor X o el servidor candidato sufrirán el cambio de que van a perder sus territorios. Bueno, si es que tienen un territorio de por sí. Básicamente es como si realizaran una transferencia masiva de jugadores de un servidor a otro, pero esta vez las compañías en las que estén los jugadores se mantienen o posiblemente quizás pidan que también salgamos de las compañías y las rehagamos nuevamente, pero no creo que sea... No sé si vaya a venir por acá o no este cambio. Dicen que les van a recompensar con 50k a todas las compañías que pierdan su territorio, pero creo que eso no va a aplicar como tal al servidor Y. Si en sí las personas que se van a pasar son las del servidor X hacia el servidor Y, me imagino que esa compensación va a ir a las personas que poseen compañías con territorios en el servidor X porque ellos son los que se van a quedar con el territorio. Así que posiblemente sea un tema de edición o es que yo lo entendí mal. Pasamos al siguiente punto. El problema de que algunas compañías no pueden declarar guerra. Comentan que hay reportes de compañías que no eran capaces de declarar guerra incluso cuando sentían que ya tenían más del 10% de la influencia. Dicen que ya arreglaron este bug recientemente, pero que si hay otro tipo de error, que lo reportemos. Y también están trabajando en una manera de mostrar qué tanta influencia hay por compañía. Ok, ahora pasémonos a lo que es la suerte. Acá también es bastante extenso lo que es la explicación que nos da. Trataré de hacerlo lo más corto posible y lo más claro posible. En el blog comentan que hay dos tipos de suerte. La primera es lo que es una escala general o como un ratio para que las cosas ocurran o un porcentaje para que las cosas ocurran. Es decir, hay un porcentaje para que salga algo raro o legendario. Y la escala 2 o el método 2 es que es una escala relativa que tiene un rango de posibilidades móviles basado en los valores que le agreguemos de acuerdo al equipo que utilicemos o a los buffos que agarremos de las comidas. Por ejemplo, cuando tenemos equipo que aumenta la posibilidad de que salga un 4% más algo raro en la minería. Eso es como ejemplo. Indican que el método 1 se aplica para el drop de enemigos y contenedores. Donde hablan de que puede caer cualquier cosa dentro de lo que llaman ellos una tabla completa de drops que le corresponden a ese tipo de enemigo o contenedor. Cuando se refieren a tipo de enemigo es enemigo normal, élite plateado o élite dorado. Y también indica que estas tablas de drop las dividen en conjuntos de rareza. Por decirlo de una manera sencilla es que nos caiga un ítem verde, azul, morado o legendario. Donde por cierto, los ítems de más raro nivel que son los morados o legendarios son los más difíciles de conseguir. Al igual que lo que pasa en otros MMO y otros RPGs. Y que las tablas de drops más raras las tienen lo que son las expediciones. Porque allí caen ítenes que ellos los llaman ítems nombrados. Es decir, que vienen ya con atributos predeterminados. Hablan de que la suerte no incrementa el chance de que un ítem de más puntuación de equipo llegue. O de que venga con bonos altos. Es decir, el tener más suerte no ayuda a que la marca de agua o la watermark aumente. O tampoco de que venga con atributos más altos. Lo único que ayuda es de que caigan con atributos. O de que caigan con bonos adicionales. Ahora, para el método 2 dice que aplica para lo que son los objetos recolectables excepto la pesca. Donde dicen que a medida que aumentamos la suerte tenemos más chance de que caigan los ítems más raros de la tabla de drop del ítem que estemos recolectando. Y que si no tenemos nada de suerte hay ítems o drops de esa tabla que no van a caer o no vamos a poder obtener. La suerte base aumenta en lo que aumenta nuestro skill de recolección. Es decir, a nivel 200 tenemos la mayor base de suerte posible para ese tipo de recolección. También hablan luego de un ejemplo matemático de cómo no usan porcentajes como tal para la tabla de rolls para los drops sino más bien rangos base integrales de roll. Ellos lo llaman a través de rangos numéricos totales como de 0 hasta 100.000 y así. Y para hacerlo corto yo entendí por lo menos de que cada porcentaje adicional de suerte que le colocamos a nuestro equipo o a nuestro buffo total para nuestro personaje afecta de gran manera por cómo funciona casi o que funciona casi ya de una manera exponencial esos porcentajes adicionales. Es decir, cada 0.1% adicional de suerte que podamos conseguir ayuda en gran manera para que tengamos más chance de obtener los objetos raros o legendarios al momento de recolectar mediante minería o tala de árboles. Ahora pasemos a lo que es incentivar a los jugadores a que se unan a una facción menos dominante. Acá dicen rápidamente que para ayudar a la facción menos dominante hay dos sistemas. El primero es que la influencia extra que se gana para declarar guerra siendo de la facción menos dominante y lo otro es que no permiten a los jugadores cambiarse a las facciones dominantes. Ahora hablemos sobre la postura de los desarrolladores en cuanto a los exploits. Si se fijan acá el traductor de Google lo puso como hazañas pero en realidad se refiere a los exploits. Comentan que solo consideran que una persona está usando un exploit cuando abusa de un bug repetitivamente. Sobre todo uno que le da ventaja sobre los otros jugadores como por ejemplo matar a un enemigo varias veces de manera instantánea para conseguir mejor equipamiento. Indican que las penalizaciones que tienen en la mesa ahorita son una suspensión temporal durante la primera infracción y luego un van permanente si se llega a repetir. En algunos casos graves donde si se tiene suficiente evidencia van a realizar un van permanente directamente. Ahora vamos con lo que es el diseño de misiones y las misiones como tal. Los desarrolladores nos comentan que han estado reuniendo todo el feedback e información de las redes sociales y foros desde el lanzamiento del juego en cuanto a lo que son las misiones y la historia del juego. Saben que los puntos fuertes de falla son que las misiones son muy repetitivas que hay misiones que toman mucho tiempo de viaje para hacerse y que las historias sencillamente no son atractivas para los jugadores por lo tanto ya están trabajando en mejorar esta parte del juego. También comentan que van a venir misiones relacionadas con nuestras profesiones que darán recompensas únicas para dichas profesiones o para mejorar dichas profesiones al igual que también añadirán misiones para lo que es el mastery con cada uno de los tipos de armas y que podemos esperar recompensas únicas para cada tipo de arma. También hablan de nuevas expediciones dicen sencillamente que van a venir nuevas expediciones y características al juego en los próximos meses. Ok, ahora vamos con lo que es la representación y personalización o diseño de los personajes. Indican que tienen la intención de seguir agregando más atuendos con estilos culturales distintos como ya lo han comenzado a hacer para que se sientan más arraigadas a ciertas culturas y épocas así como también agregar otros que se sientan más exagerados y dramáticos. De seguro estos asuendos estos esquines exagerados van a venir en lo que son los eventos durante todo el año como Halloween Navidad hablan de agregar atuendos que también ayuden a sentirse con looks más femeninos y masculinos y también agregar más opciones en la creación de personajes en las próximas actualizaciones. Me imagino que tendrá más estilos de cabello más colores de ojos tatuajes tipos de barba etc. Vamos con otro asunto bien importante que ha sido un tópico de alta discusión entre los jugadores y que es el minimapa. Comentan que saben que los jugadores quieren que se tengan un minimapa en el juego pero para ellos como desarrolladores no es prioridad en estos momentos. indican que la razón de no tener el minimapa es para que los jugadores no se la pasen fijos en un punto mirándolo y que puedan disfrutar de la inmersión del juego y del paisaje que nos trae New World. Para ellos dicen ellos mismos dicen que la brújula satisface todas las necesidades de orientación que necesitan los jugadores pero ahí yo no estoy de acuerdo yo siento que a la brújula le falta bastante pero que no está fuera de la mesa de conversación en desarrollar un minimapa en el futuro. Hablan también del mod del minimapa que tiene Overwolf dicen que mientras siga las mismas reglas exactas de la brújula no va a ser baneable pero que en el futuro pueden cambiar de opinión así que ya queda de parte de cada uno de ustedes si van a querer usar honor este mod. Ahora vamos con el tópico de acuerdo a las preocupaciones de las compañías o los guilds. Indican que han estado monitoreando el desempeño de las acciones de los jugadores dentro de una compañía que le quieren dar suficiente poder al jugador pero que saben que hay ciertos jugadores que les gusta hacer el mal y por eso han colocado límites en ciertas cosas como por ejemplo 500k máximos para tener monedas en el inventario también un límite máximo para sacar monedas del banco de la compañía pero sabe que ya han habido algunos casos de mal comportamiento y que en el futuro piensan implementar mejoras sobre este sistema. Ahora van con lo que es la capacidad de respuesta de combate esto es acá bien corto que estarán trabajando en mejorar algunas mecánicas de combate del juego como lo que son el cambio entre las armas la cancelación de los roles y las ventanas de tiempo para realizar ciertos ataques yo me imagino que luego van a traer un post más a detalle de cuáles son todos estos cambios y cómo van a afectar en las actualizaciones donde los vayan a implementar luego vamos con el cambio a los balances de las armas indican que para su lanzamiento de actualización en noviembre han realizado varios cambios de ajustes sobre todas las armas eso es lo que ya les comenté en mi video anterior que por cierto debería aparecer un link por acá creo por acá sobre los cambios futuros que vienen para las armas nerf para los magos y healers y buffos para los meeles el objetivo para esta versión es aumentar las habilidades y árboles de talentos que saben que no están siendo utilizados que fue algo que ya les comenté anteriormente ahora vamos con las armaduras dicen que saben que hay algunas ventajas en el juego que no funcionan como ellos esperaban en cuanto a las bonificaciones de las armaduras me imagino que se refieren a lo que son las ligeras y las medianas y que también estarán abordando esto en el parche que estarán lanzando en noviembre que es lo que se está probando ahorita en el ptr hablan un poquito del reino público de prueba o el ptr comentan que desde el 10 de noviembre lanzaron ya el ptr y que todos tienen un chance de poder probarlo siempre y cuando tengan una copia del juego y que esperan que todos dejen su feedback o su retroalimentación en cuanto a los cambios que están experimentando allí en ese servidor de prueba hablan un poco acerca del guantelete del vacío esto si me gustaría dejarlo para otro video donde me gustaría entrar más a detalle sobre esta nueva arma igual en el enlace acá que les voy a dejar pueden revisar directamente en el post todo lo que están hablando de las habilidades de esta nueva arma que se va a venir y por último tenemos lo que es la fabricación y recolección dicen acá en pocas palabras que saben que el drop de los materiales más raros para hacer los objetos legendarios es muy bajo y que estarán abordando esto en las próximas actualizaciones disculpe que lo haya hablado tan rápido la verdad solamente les quería traer un resumen porque es un post muy largo y tuve que leer mejor mis anotaciones porque si no empiezo a divagar y a dar mis opiniones básicamente puedo hacer un video de más de media hora trataré de dejarles este mismo resumen ya corregido van a haber ciertos errores disculpen si hay ciertos errores acá en la descripción de este video por si quieren leer nada más la parte de resumen y saber en ideas generales qué es lo que están diciendo en este post de las actualizaciones de los desarrolladores y ya con eso me despido y los veré en un próximo video